Buenas a todos, me llamo Rami y bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo un huevo de pascua o easter egg en el mapa multijugador de compras de Gears of War Jandman. Decirle que este huevo de pascua quizás no esté completo, pero lo que sí sé es que esto es un huevo de pascua o por lo menos mini huevo de pascua porque hace referencia al otro huevo de pascua en el mapa de compras, pero de Gears of War 3. Entonces, aquel huevo de pascua que teníamos que hacer en muchas cosas, teníamos que primero encender una alarma, luego destruir una caja, justamente la caja que vais a ver ahora, esa caja para coger un extintor y bueno, tras hacer muchas cosas, luego ahí aparecía un infame bailando, aquí lo vais a ver, esto es Gears of War 3, el huevo de pascua de Gears of War 3 en el mapa de compras, ahí tenéis al infame bailarín con un sombrero rojo. Bien, vamos a regresar a Gears of War Jandman y vamos a hacer básicamente lo mismo que haríamos en el mapa de compras de Gears of War 3 si queremos activar el huevo de pascua. Lo primero sería activar la alarma para abrir la puerta y así pues destruir la caja donde se supone que hay un extintor, pero ¿qué pasa? Que aquí en Gears of War Jandman pues no hay un extintor, ¿qué hay? Pues hay bastantes sombreros de color negro creo, ahí podéis verlos, son dos, uno está bien colocado y el otro está volcado, aquí lo vais a poder ver mucho mejor, ahí lo veis, los sombreros, decirle que esta caja está prácticamente llena de estos sombreros, ¿vale? O sea, no están esos dos nada más, sino que está prácticamente llena, aquí la destruyo para que los veáis mejor, ahí donde estoy justamente apuntando hay uno y allí a lo lejos también hay otro que se ve mucho mejor si ponéis la cámara así, justo donde está el circulito rojo pues está ahí el sombrero por si no lo veis. Y bueno, básicamente esto es todo lo que sé de este huevo de pascua en el mapa de compras de Gears of War Jandman, no sé si hay algo más, puede que sí, puede que no, sinceramente no lo sé, lo que sí sé es que esto sí que es un huevo de pascua, los sombreros, ya que hacen referencia al sombrero que llevaba el infame bailarín en el huevo de pascua de Gears of War 3 en el mapa de compras, decir de que estuve probando también varias cosas como por ejemplo destruir todos los maniquíes que había por el mapa, también estuve probando en disparar a las cabezas rotas de los maniquíes que hay por el mapa, pero sinceramente no sé si tienen algo que ver para una posible activación de un huevo de pascua más avanzado, sinceramente no lo sé, lo que sí sé es que tanto los maniquíes como las cabezas rotas de los maniquíes están exactamente igual en este mapa, en Jandman, que en el mapa de compras de Gears of War 3, aquel maniquí en el huevo de pascua de compras de Gears of War 3, creo recordar de que tenía un bastón, el bastón del infame bailarín, en un determinado momento pues lo tenía, y bueno, básicamente esto ha sido todo, como ya he dicho antes, no sé si hay otro huevo de pascua o el mismo huevo de pascua de los sombreros sigue, sinceramente no lo sé, pero si os da la curiosidad y queréis seguir buscando a ver si hay algo más, yo os recomendaría que miraseis ambos mapas, el mapa de compras de Gears of War 3 y el mapa de compras de Gears of War Jandman y que lo comparéis para ver si encontráis algo más diferente aparte del extintor con los sombreros, porque ya os digo, creo que está totalmente todo igual y quizás un objeto diferente sea la clave. En fin gente, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo.